En esta ocasión su canal de todo fotografía les presenta un soporte para móvil con zapata fría de la marca profesional Manfrotto, modelo Twist Grip, conozcámoslo. Se incluye folletería y por supuesto el soporte para móvil con zapata fría. Como lo vemos tiene una altura de 10.8 centímetros, un ancho de 3, pesa 80 gramos, está fabricado en aluminio en Italia. Como pudimos observar este soporte para móvil es delgado y compacto. Para posicionarlo y quede listo para ser utilizado simplemente giramos cada uno de sus extremos. Giraré aquí el extremo superior, quedando de esta manera, al igual lo haré con el extremo inferior. La mandíbula de este soporte para móvil tiene una apertura máxima de 8.2 centímetros. A modo de ejemplo, ahorita lo estoy utilizando con un iPhone 6S Plus. El soporte en su base cuenta con una rosca hembra un cuarto para colocarlo a algún tripié o en cualquier otro lugar. La apertura y ajuste de la mandíbula la vamos a controlar por medio de la rosca que estamos viendo. En esta toma podemos observar la zapata que se encuentra en la parte superior. Viene protegida por un tapón plástico, el cual voy a retirar. Aquí está. Es este pequeño taponcito plástico. Y tenemos lista la zapata para ser utilizada con el accesorio o accesorios que necesitemos. Podremos utilizar algún micrófono. Iluminación o cualquier otro accesorio que necesitemos. O incluso utilizar varios accesorios con el adaptador correspondiente. En esta ocasión, Todo Fotografía les presentó un soporte para móvil con zapata fría de la marca profesional Manfrotto. Modelo Twist Grip. Recuerden, lo tenemos para entrega o envío inmediato y al mejor costo de México. Contacten con nosotros. Envíenos un WhatsApp. Los teléfonos al inicio de cada video. Nos vemos en el siguiente. Gracias.